Pura Vida Cada Día Pura Vida Cada Día Momento cultural y artístico en Pura Vida Cada Día de viernes. Estamos listas con Barou porque ya sus invitados están para empezar a trabajar. Han arrancado, estábamos con Ale, Diego y Gervi. La mayoría tiene una formación visual, de artista visual, sumado a cada uno con su técnica particular. Ellos hacen esto, que utilizan el papel como soporte para todo su arte. Bajan cada uno. Ale tiene algo más con las palabras, las letras. Si sabes lo viste por todo Palermo y también por todo el país, todos sus mensajes. Yo soy un poco fan. Son grandes collages. Sí, porque la parte es previa. La creación es desde el diseño, después cada uno tiene su propia técnica para bajarlo en papel y además lo pegan en la calle con esta... Que amo yo. O sea, me quiero llenar ya las manos de engrudo y poner a empezar a pegar. Ahora empezamos. ¿Y cómo es que empezaron a laburar juntos los tres? Bueno, ya tenemos un embajador. Sí, no, ya. Totalmente. Eso es genial. Sí, bueno, lo describimos muy bien. En realidad somos un grupo de arte urbano. Ajá. Nuestro soporte natural es la calle. Las paredes de la calle, eso fue fantástico. Exactamente. Público también, arte urbano y público. Sí, en realidad lo que fomentamos es lo que es la expresión en la vía pública. Ajá. Nos interesa que el mensaje llegue de una manera directa a la gente. Sí. Y bueno, en realidad, un poco lo que contaba Maru, nosotros nos constituimos como grupo hace dos años. Son cinco, acá hay tres, pero son cinco. Exactamente. Están de viaje. Exactamente. Están justo de viaje. Es algo bueno también que el papel nos ayuda y nos permite tener presencia en muchos lados del mundo. En este caso, por ejemplo, colegas que viajan o también otras veces nosotros enviamos papel para festivales, para armar redes por el mundo. Y ustedes previamente elaboran las piezas que van a ensamblar luego, hay una temática, hay un brainstorming previo, ¿cómo deciden cuál es la obra? En realidad es mucho más libre. Nosotros nos conocimos en la calle, esto es así como tan genuino como que cada uno estaba haciendo acciones y de repente es poco como, a ver, estamos en la calle, unamos nos, redes sociales, ayudaron y también el hecho de estar en acción. Y fue decir, bueno, claro. Porque eso es lo mágico de este grupo que se llama Buenos Aires Pace Tap, que es del acto de pegar, es que cada uno tiene su individualidad, pero funcionan como grupo. Y lo hablábamos recién, creo que eso hace que se hayan destacado tanto y que todos, digamos, que también puedan seguir haciéndolo. Por ejemplo, ahí Herbie está pegando una pegatina de Guille, que está de viaje y que además en su valija a Brasil se llevó de todo. Para poder pegar de todo. Qué genial, roqueame la vida, me encantó, roqueame la vida, qué lindo. Siempre que alguien viaja, nosotros tratamos de llevar obra de los demás colegas como para que, bueno, dejar nuestra huellita donde vamos. ¿No es fantástico pensar tipo en equipo? Me parece alucinante. Totalmente, son todos, los talentos de varios van a ser algo siempre mucho más potente, ¿no? Seguro, sin duda. Y de hecho, bueno, justo también en este momento estamos entre las cosas que hacemos y que se van incrementando las redes. Hoy en día lo que es el... Bienvenido, talento, sexto, sexto, talento. Te entregaste la brocha. No te da miedo lo que pueda llegar a pasar, no. Porque Adro, Adro, va a aportar lo suyo. Mirá si encontraste una... tu nuevo recreo creativo, Adro. Y escúchame, perdón, ¿tienen artistas invitados? Sí, sí, cada tanto. ¿Cada tanto? ¿Cada tanto? ¿Invitamos artistas? ¿Puedo ir un día? Obviamente. Pará, contanos del 25, ¿qué es lo que están haciendo? Sí, en realidad este mes, que el principio de la fecha es el 26 de agosto, que está el sábado, estamos, digamos, siendo como los receptores locales de un evento que ya se desarrolló en Roma. Ajá. Nosotros aportamos la logística y vamos a hacer un evento que va a, digamos, a unar obra en soporte de papel de 200 artistas internacionales. ¡Ay, qué presión! Eso va a ser, digamos, una cosa súper importante. Y también un poco fomentando esta, de alguna manera, identidad que está incrementando, que, de alguna manera, llevamos como la bandera y la representación local. Y a la hora de intervenir una fachada o algún pasaje, o no sé, ¿cómo hacen? ¿Tienen que hablar con la municipalidad? ¿Es todo un rollo o sale rápido? Estoy ligada, Karina. No, por lo general pedimos el aval del dueño. Y llevamos zapatillas por la duda, ¿no? No, y hay buena recepción en la gente. La verdad que no lo ve como algo muy destructivo. Claro, porque una de las cosas que ellos buscan también es generar un mensaje positivo. O sea, no estás rayándole. Recién lo hablábamos con los chicos en cámara. No es que te dejan la firma y se van. Están haciendo como una pieza, un mural de arte, expresión. Hay mensajes re lindos, positivos. Ser moderno a reciclar, fíjate. Y también en lo que vos recién consultabas, el desarrollo de la obra de cada uno de los integrantes es individual. Cada uno tiene su búsqueda, su línea de trabajo y en realidad después simplemente es aunarla en la composición. Escuchen, ¿cuánto duran estos murales? ¿Por qué es papel y en grudo? En realidad dura bastante porque estamos trabajando, digamos, también como innovando en el uso de los materiales y demás. ¿Ese material que le ponen para pegar también protege la pieza de papel? Sí, sí, sí. Y de hecho ahora también estamos innovando con algunas lacas protectoras y demás porque es como muy duro el trabajo, factores climáticos y demás. Claro, para que se los lleve una lluvia sería muy triste, ¿no? Sí, sí, bueno, por eso también es como que hoy en día también ponemos foco en eso. De hecho, los artistas, digamos, históricos que trabajaban en el soporte de papel, hay, digamos, pegatinas, por decirlo de alguna manera, que duran ocho años porque justamente usan buenos productos y demás. Ajá. ¿Y qué otros materiales utilizan? ¿No solamente es papel, goma de pegar y ya? En realidad la identidad de grupo es el papel, pero a su vez hay un montón de técnicas que se plasman en el papel. Ajá. Desde el stencil, la pintura, distintos tipos de impresión, digamos, desde lo que puede ser un lete press y demás. Ajá. Y bueno. Y por ejemplo, cuéntenos un poco cada uno de su técnica y, digamos, también de su búsqueda. Diego, vos haces estos muñequitos que son... Luego hago la figura, lo que sería la pieza física. Sí. Luego tuve la idea de pasarlo al offset, a la imprenta, la impresión, los enumero. Ajá, mirá. Es un poco la vuelta ahí de rosca, que cada uno es diferente. Diego, perdón, ¿y son personajes permanentes de la obra de ustedes? La primera obra, mi obra personal es... ¿Tú te vas a buscar? No, no te tengo, no te tengo. El ensamble de piezas. Claro. El robot, pequeñas caduras. Y luego le saco la fotografía, soy fotógrafo, le saco la fotografía. La pasas a... La paso a blanco y negro o a tres colores. Sí, ahí perfecto. Y si no, a la impresión a láser. Mirá, me copa. ¿Y vos, Herbie, cómo es tu onda? Yo, bueno, hago muchos stencils. Me copa. Sin miedo, Cari, dale conmigo. Y después lo que hacemos también... Sí, se puede, se puede. Y por ejemplo, si pasa esto de yo tapé una letra, ¿es algo grave o tiene solución? No, con tal de que más o menos lo que él quiso mostrar se vea. Claro, porque también hay espacios. Sí. Después otra cosa que hacemos es mantener. Ponerle... Hay algunos que se arranca o falta un póster, vamos, lo reparamos. Vamos. Claro. Me copa. Y van cambiando, vos vas cambiando tus afiches, tienen mensajes distintos, como que tenés uno, se ve en todas las ciudades, después pasamos a otro. Acá vemos siempre en lo mejor, moderno en reciclado. Va la mía, va la mía, va la mía, perdón, perdón. Y es que la verdad que... Pará, brístamelo. Yo quiero, así te... Viste que... Es así. Es de adictivo, es de adictivo. Ay, no puede parar, algo pasa, ¿eh? Empezás a pegar y... Pero, ¿y ahora dónde? Porque... Pero donde vos veas, como un huequito. Mirá, acá es un hueco interesante, por ejemplo. Pero le tapo acá a Diego. No, pero bueno. Yo me vestí para... Ay, no, no cerramos nada, queremos seguir, queremos seguir pegando. Esperen, cuéntenos algo. ¿Qué pared, qué pared, o qué pared les gustaría llenar de pegatinas? Ahora, nosotros ya pensamos en alguien con quien tomar un café, ustedes piensen... Gracias, gracias equipo. Y la verdad es que en este momento... ¿Hay algún desafío? Sí, permanente. Eso sí, sin duda. O sea, como grupo, vamos a hacer Space Up, tenemos un recorrido, en realidad, por distintos barrios de la ciudad. También tuvimos la posibilidad de participar en algunos eventos que está fomentando lo que es el gobierno de la ciudad con un festival de color más. Nos convocaron para la primera edición, un orgullo estar al lado de colegas de... Muralistas, digamos. Y en realidad, nada, nos gusta la expansión, nos gusta también generar redes afuera y adentro, lo que consultaban en general, los vecinos nos ceden las fachadas. Eso está buenísimo. Nos comprometemos a renovarlo y de repente nos pasa, la otra día estábamos renovando uno, uy, qué bueno, viene a renovar, sí, porque nos cuentan historias que pasó tal o a la gente le gusta o cambió, digamos, la dinámica del barrio. Y además es atractivo, por lo menos en las redes sociales, vive esto de ir y ver este collage en la pared y sacarte unas fotos, queda bueno. No, pero está bueno, basta de cosas virtuales, esto está bueno, se toca, se pega, se lo recomiendo a todos, en casa, hágalo en casa, eh, nada de no hacerlo en casa. Le afectás el ánimo a toda la gente que pasa por lugar, claro, claro. Es que, aparte hay una cuestión que cuando uno lo vivencia en la calle o... No, tampoco. Pegan la ropa, miren este, miren esto, por favor, dónde, dónde, bueno, mira esto. Escuchame, nosotros seguimos pegando, chicos, una preciosura, eh, nos encanta esta terapia, esta labor terapia, adivinan.